Me duele decirte adiós Porque entre los dos hay tanto Nos dimos de lo mejor que en mi corazón Hay tanto, se puede cambiar de amor Pero no el amor, lo sabes Te puedo dejar de ver, pero de querer ¿Quién sabe? Que hay mil maneras para ser feliz Aunque siento que por dentro muero Pues no dejo de pensar en ti Necesito otro cariño nuevo Y tú dejes de existir en mí Que hay mil maneras para ser feliz Aunque siento que por dentro muero Pues no dejo de pensar en ti Necesito otro cariño nuevo Y tú dejes de existir en mí Que hay mil maneras Para ser feliz Aunque siento que por dentro muero Pues no dejo de pensar en ti Necesito otro cariño nuevo Necesito otro cariño nuevo Y tú dejes de existir en mí Que hay mil maneras para ser feliz Aunque siento que por dentro muero Pues no dejo de pensar en ti Necesito otro cariño nuevo No dejes de existir en mí No dejes de existir en mí Y tú dejes de existir en mí No dejes de existir en mí No dejes de existir en mí Gracias por ver el video.